Canta pajarito Canta, canta, canta Sí, buenas, probando Probando micrófono, probando micrófono Probando micrófono Probando micrófono Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa cuando llegue allí ¡Holi, Kelly! ¡Buenas noches! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo van? Me salió inexplicable Pues yo no, no sé ustedes Yo tampoco A veces me coge sorpresa, pero no me viene No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y Twitch ¿Cómo? ¡Díselo! ¡Hey! ¡Hola, Elking! Gracias No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y Twitch Hola, hola Tatiana, hola MXAA Recuerden esto No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y Twitch Bueno, bueno, concentra ¿Listo? Hablando de ella ¿De quién? Forjaremos un gran destino Gracias 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 Por seguirnos Gracias Leonet Román Y yo creo que todos saben ya de qué vamos a hablar esta noche Así que vamos a compartir Vamos a ir invitando a nuestros amigos A nuestros conocidos A nuestros conocidos A todas esas personas que creamos que este tema le va a interesar Perfecto 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 Adiós Que nada pasa porque en las guerras de todo, de todo pasa No he podido entender porque aquí no me reporta Ah, ya Ay Exacto Buenas noches Bienvenida a los petardos maníacos La respuesta a tu pregunta puede ser Bienvenida es un municipio Bien Excelente Excelente Qué interesante Detente Detente Hola Viviana Buenas noches Buenas noches mamacita Dianita Bienvenida Bienvenida Ah, vamos a quitar ya esto ¿Quién más se enreda Con esa nueva presentación de TikTok? De WhatsApp Yo, yo me enredo mucho Ay, no, no, no Hola chiqui Hola, buenas noches para todas y todas Forjaremos un gran destino Gracias Forjaremos un gran destino Muchas gracias, muchas gracias Espero los aportes de esta noche Ah, bueno Aquí, no sé, vamos a ver si lo pongo acá Para que tú lo disfrutes Que a ti te gusta ¿A ti te gusta? ¿A ti te gusta, mamá? Es que no más a los comentarios ¿Cómo que no? Se los está mostrando ¿Cuál es esta imagen? ¿Sí sabe? Ah, sí Obvio Ok No, pero La verdad Respecho de una cosa Tengan paciencia Eso es Eso es Recuerden que los primeros minutos es Para compartir Para compartir Ah, sí, claro Buenas noches, Juan Espero que esta noche Todos estén dispuestos A que hagamos un excelente live Que quede en la memoria De todos Y que sea un aporte importante Bueno, exacto Primordialmente El respeto Entre todos Todos somos Colaboradores Forjaremos un gran destino Que se haga justicia Claro que sí, Viviana Así es Así es Hola, Laura Es bueno que conozcamos Todos El punto de vista Y lo escuchemos Aquí no hay por qué Ponernos Paranoicos Exacto Vamos a hacer como un desatrasis De las cosas que han pasado, Laura Es muy pendiente Así es ¿Qué ha pasado? Han pasado muchas cosas En este momento Bueno, vamos a Compartir Ay, María Es que 32 compartidas Eso no puede ser Forjaremos Forjaremos Un gran destino Vamos a tener Una exploración El día sábado Muy interesante Sí Se la puede Y como me gusta a mí Y como le encanta El blog Iba a invitar a alguien Sí, mi amor Iba a invitar a alguien Pero Infortunadamente Infortunadamente No lo puedo invitar Una persona que dice Ah, es un seguidor Y dice Ah, chicos Yo quiero acompañarlos A una exploración Yo creo Yo creo tener capacidades Independiente de que tenga O no tenga Algún don Yo lo quería invitar Pero Como es un lugar Hola, Karen Bienvenida Welcome to the Jungle Como es un lugar Donde Nos pidieron Números de documento Y todo Yo dije No, ya Ya me da pena Decir a última hora Forjaremos Un gran destino Esta persona Forjaremos Un gran destino Del sábado No, yo creo que Para hacer La primera exploración De alguien No sería nada chévere Y más si Dice Tener alguna capacidad Porque pronto Ahí se desmaya Ya es Sí, porque todavía No lo controla Baby Candy You see Derek And Irina And Baby Claro que sí Ajá Utela Utela Eso suena como a Nutela Tiri Pim Hoy vamos a tener Eh, Ave María Llegó una de las Mamacitas Más mamacitas Hola psicóloga Ey, recuerden Que también es importante Que nos sigan Eso también nos apoya Gracias por la rosa Gracias por el iris Gracias por la rosa Es importante Que nos sigan Eh Vamos a estar Hay una controversia Muy controversial Controvertida Y es Forja Dando las malas energías Primero Amén Y es Gracias por el chico Que resulta Y sucede Gracias Liliana Por decir Gracias 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 Y es Que cabe decir Forjaremos Un gran destino ¿De qué le estaba hablando? ¿De qué le estaba hablando? ¿Quieres decir algo? No Que vamos a tener Ah, que la controversia Controvertida Controversial Y es Que Eh Gracias por ser Rebeca Gracias Maraca 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 Eh Gracias De verdad que sí Y es En torno A una información Que se dio Es que Tim Ormeguita es presente Ay tan bello Wendy Rodas Bienvenida Eh Y es acerca De El número 3 Quien lo dijo Como lo dijo Que importante Va a ser Invito Para que Adri Eh Si está por ahí Nos haga saber Primero en el chat Y luego Vamos a ponerlo De una vez Gracias Por esos 10 Por eso Oh I love you Thank you Mara Vamos a Yo no hablo inglés No se vayan a poner Hablar en inglés No, 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 no Mentir Es mentir Es mentir Adri Si estás por ahí Te conectas Hablemos un rato Hagamos una introducción Gracias por esa rosa Ángel Gracias Que se conecte Para que Hablemos Eh Un rato Muy Muy interesante Listo Vamos a ver Vamos a escucharla Al aire Hablemos un rato 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 Hablemos un rato